Algunas personas piensan que los hospitales son los lugares más peligrosos del mundo. Dentro de ellos muere más gente que en cualquier otro lugar. Cuando la gente dice cosas así, técnicamente tiene razón y puede dejarse engañar por lo que se conoce como sesgo de selección. Un sesgo de selección ocurre cuando analizamos información que no es completamente representativa de los datos que se pretende estudiar. Como resultado de la muestra sesgada, llegamos a una conclusión falsa. Una historia que explica el sesgo quizá mejor que cualquier otra es la de Abraham Wald. Wald fue un brillante matemático que, después de que los nazis lo persiguieran a él y a su familia por ser judíos en Austria, huyó a los Estados Unidos en 1938. Durante la Segunda Guerra Mundial, Wald fue invitado a convertirse en miembro del grupo de investigación estadístico, un grupo de expertos de élite para ayudar en el esfuerzo bélico estadounidense contra la Alemania nazi. Un día, la Fuerza Aérea de Estados Unidos acudió a Wald y sus colegas con un problema. Muchos de sus aviones fueron derribados por falta de blindaje. Los oficiales le presentaron a Wald datos de todos los aviones que regresaron de su misión. Los aviones tenían muchos agujeros en la carrocería y las alas, pero menos debajo de los motores. Luego, los oficiales pidieron a los matemáticos que calcularan la protección óptima concentrando el blindaje donde los aviones recibían más impacto. Después de estudiar el problema, Wald sugirió algo inesperado. La armadura, dijo, no va donde están los agujeros de bala, va donde no están los agujeros de bala. Los agentes no entendían por qué estaban mirando una muestra sesgada. Wald no lo estaba. Se dio cuenta de que para obtener datos representativos para analizar, necesitaba incluir los agujeros faltantes, los aviones faltantes y la información faltante. La razón por la que los aviones regresaban con menos impactos en el motor es que los aviones que recibían impactos en el motor no regresaban, explicó. Pero el sesgo de selección no es solo el resultado de la falta de información. La paradoja de Simpson es un fenómeno en el que aparece una tendencia en grupos de datos, pero luego, cuando se combinan los grupos, desaparece. Muestra la importancia de realmente comprender los datos que seleccionamos para el análisis. Un ejemplo famoso provino de estudiantes que solicitaron ingreso a la Universidad de California Berkeley en 1973. Los datos mostraron que los hombres que postulaban tenían más probabilidades de ser aceptados que las mujeres. La gente pensaba que la institución discriminaba a las mujeres. Cuando los investigadores profundizaron en los datos, descubrieron que los hombres habían presentado solicitudes para departamentos menos competitivos con tasas de admisión más altas. Las mujeres eligieron departamentos más competitivos y con menos plazas disponibles. Después de corregir este detalle, los datos mostraron un sesgo significativo a favor de las mujeres, no de los hombres. Los aviones que recibieron disparos en los motores no fueron analizados. Las mujeres en Berkeley no fueron discriminadas, sino que eligieron clases más competitivas. Las personas que mueren en los hospitales a menudo ya están enfermas cuando ingresan. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿El sesgo de selección está corrompiendo tu toma de decisiones? ¿Y si te está engañando? ¿Qué pasa con las personas detrás de la investigación que ves publicadas en los medios populares? ¿Realmente se aseguraron de seleccionar una muestra imparcial y totalmente representativa? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si aún no lo entiendes del todo, aquí tienes un sencillo desafío para vivirlo de primera mano. Sal de tu casa, llama a las puertas de tus próximos 10 vecinos y pregunta a los que abren si tienen miedo de los extraños. Una vez que hayas terminado, informa tus hallazgos en los comentarios a continuación. Y explícanos, ¿qué puedes decirnos de tu investigación sobre tu comunidad? ¿Alguna cosa? Para más información y contenido adicional, visita SproutSchools.com Gracias. 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 Gracias.